Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Pumas, hora y en qué canal pasan en vivo el partido de la jornada 7 de la apertura 2023. Pumas busca hilar triunfos por primera vez en el semestre de la Liga MX este sábado 2 de septiembre, cuando se metan a la cancha del Estadio Corona para medir fuerzas ante Santos en la continuación de la jornada 7 de la apertura 2023. Los felinos llegan con los ánimos renovados después de que el pasado domingo se impusieron 2 a 1 a los Tigres de la OAN en Ciudad Universitaria. Por su parte, la escuadra de Torreón intentará componer el rumbo luego de que a mitad de semana sufrió una agónica derrota frente al campeón Tigres en duelo pendiente de la quinta fecha del campeonato. ¿En qué canal pasan en vivo el Santos contra Pumas? El duelo entre Santos y Pumas arranca a las 19 horas tiempo del centro de México y se transmitirá en vivo por TUDN y Canal 5. Pumas a quitarse la hegemonía de Santos, pues enfrentar a la comarca ha resultado una tarea compleja para Pumas en los últimos años. Los aureazules registran 4 tropiezos en fila a manos de los de Coahuila. La racha de tropiezos comenzó en la apertura 2021, cuando en la fecha 11 de aquella campaña, los de Torreón ganaron 3 a 0 en la cancha del Olímpico Universitario. Antes de esa seguidilla de derrotas, Pumas vencieron a Santos en la fase regular de los torneos Guardianes 2020 y Guardianes 2021 por Pizarra de 2 a 1 y 1 a 0 de manera respectiva. El historial en torneos cortos entre estos equipos en Torreón favorece ampliamente a los guerreros, que ganaron 18 de 31 compromisos contra los capitalinos, a cambio de 7 tropiezos y 6 igualadas. Los guerreros a mitad de semana tuvieron un duelo pendiente de la jornada 5 ante Tigres, con quienes cayeron en el volcán. Sin embargo, no pudieron conservar la ventaja y al 90 se concretó la voltereta en contra, siendo un descalabro bastante doloroso. Los verdiblancos se quedaron con 8 puntos, con un registro de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Los comandados por el uruguayo Pablo Repeto saben que es primordial meter el acelerador, ya que superaron más de un tercio del certamen, y es clave aprovechar más la localía. Los de la UNAM, en su más reciente compromiso, obtuvieron una inyección anímica importante al vencer a los de la UAN, 2 a 1 con anotaciones de Gabriel Matías Fernández y Juan Ignacio Dineno. Los del Pedregal llevan 9 unidades con un saldo de 2 ganados, 3 empatados y 1 perdido. Los dirigidos por el Turco Mojave saben que el torneo está muy reñido, por lo que es importante que obtengan mejores resultados en calidad de visitante. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.